Bueno, los puedes buscar también en Facebook, en la plancheta numeral Mar del Plata, o en Instagram, arroba la plancheta punto Mar del Plata. Elegí para tu reunión o evento privado un catering diferente, el Maute Evento, un original y delicioso servicio gastronómico, finger food informal o gourmet, salado y dulce, personalizado con tu estilo, en tu lugar o donde quieras agasajar a tu familia y amigos, el Maute Catering. Consultas al 223-585-1325, agéndalo, 223-585-1325. Un jeep te recomienda, si salís de travesía con tu 4x4 por los médanos de Pinamar, nunca lo hagas solo, hacelo siempre en compañía de otro 4x4, que pueda asistirte, y si saliste solo y te quedaste, no importa. Jeep Summer Rescue, está para sacarte de cualquier atasco en la zona de la frontera, llámanos al 11-5600-Jeep, Jeep Summer Rescue. Imprope Sociedad Anónima, congeladora de placas, intercambiadores de calor, analizados de unidades, recibidores, mesos de friados. Imprope Sociedad Anónima, ingeniería en procesamiento de pescado. Florencio Sánchez, 857, Mar del Plata. Imprope-medio-sa.com. ¿Cuánto tiempo más pensás aguantar el dolor de garganta? Rápido, muy rápido, te calman las anginetas. Anginetas caramelos o anginetas grajeas calman rápido el dolor de garganta. Cirugía acústica, Mar del Plata. Medicina estética y anti-age. Cirugía facial y corporal. Tratamientos estéticos con tecnología. Vanguardia. Un equipo profesional. Al servicio de tu belleza. Aquí. Rellenos, Botox, Frag Space, Spider. Cirugía acústica, Mar del Plata. Nueva dirección. España 2517, esquina Gascón. Informes. Al 628-0546. Plasticamarreplata.com.